Movimientos en la Autoridad de Energía Eléctrica. La directora interina hace sus primeros nombramientos a solo horas que la Junta de Gobierno se reúna para auto-evaluar la polémica pensión que otorgaron a Josué Colón. Nos conectamos con Maribel Meléndez Fontán, que nos informa en directo. Adelante. Charito y amigos televidentes, muy buenas tardes. Como mencionaba Charito, los nombramientos que ha hecho Sonia Miranda, directora interina de la Autoridad de Energía Eléctrica, ya ha provocado reacciones y prácticamente han dado de qué hablar. Y es que se cuestiona cómo es que ha llenado una serie de sillas dentro de la autoridad cuando está ocupando el puesto de forma interina. Conmigo se encuentra el presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego, Ángel Figueroa Jaramillo. Gracias por acompañarnos. Estos nombramientos son a destiempo a su juicio. Bueno, desde el punto de vista de una persona interina, definitivamente suena que no deben darse. Pero a su vez también, cuando evaluamos que los que están actualmente o estaban actualmente en las posiciones son gente de la pasada administración de Josué Colón, pues obviamente había que dar, haber un cambio para poder darle continuidad al trabajo. Lo que sí es preocupante es que la Junta de Gobierno tuvo la oportunidad de evaluar un candidato de forma permanente en lugar de interina. Se habla de hecho de Carlos Castro, quien fue nombrado director de generación, y del ingeniero Juan Alicea. ¿A quién favorece a la UTIER? Mira, nosotros nunca hemos entrado a favorecer a una persona para directora de cotidio de la autoridad. Siempre hemos establecido unos criterios. Que creen en el servicio público, que respeten los derechos y la vida de los trabajadores. Que creen en la transformación que necesita la autoridad hoy para bajar el costo energético a nuestro pueblo. Si esa persona tiene esos criterios, esa visión de frente, obviamente hay que ser evaluado y considerado seriamente para que ocupe esta posición. ¿Alicea reúne esos requisitos? Al menos Alicea estuvo en planificación, estuvo en generación, conoce la autoridad completa. Puede ser una persona unificadora dentro de la autoridad, dentro del respeto que pueda tener. Obviamente hay que evaluar el desempeño y cómo la Junta de Gobierno le da la libertad para que pueda hacer un trabajo. Un trabajo él o cualquier director ejecutivo. Si la Junta de Gobierno tiene una visión distinta y el director ejecutivo que nombre, obviamente va a ser un fracaso el trabajo del director ejecutivo. Finalmente le pregunto, ¿cuál es la expectativa que tiene la UTIER ante la reunión de la Junta para evaluar la pensión de José Colón? Yo espero que aquí refieran inmediatamente a justicia esta investigación. Segundo, que no se otorgue esta pensión ya que esta persona está totalmente, ya renunció a la autoridad. Suspendan sumariamente a todos los funcionarios que tuvieron que ver con esta otorgación de este proceso porque le mintieron a la Junta y utilizaron una resolución que no procedía para esta otorgación de esta pensión. Muchísimas gracias a Figueroa Jaramillo. Amigos, toda la información que tenemos en directo desde la sede de la UTIER han sido Pablo Gastán Vide y Maribel Meléndez Fontán. Continuamos con más de Telenoticias.